Señoras y señores, lo que ustedes estaban pidiendo, el orgullo de Apure, de San Rafael de Tamay que llegó a Guayana, aquí está Pitico Castillo. ¡Oh! ¡Lo amarillo de la yema! ¡Buenos días, Puerto Hernás! Y de aquí para adelante, el monte de orégano, no quiero whisky chimbo, mi novia Pajúa. ¡Dónde está la gente de Ciudad Guayana! ¡La juventud, las mujeres, las mujeres! ¡La juventud, los estudiantes, los universitarios, los hombres que mandan guarampos! ¡Salud! ¡Y paisanos de Apure! ¿Dónde están los Apureños? ¡Por ahí, vale! ¡Salud! ¡Vamos a echarnos un palo de caña! ¡Salud! ¡Porque la parranda es pa' amanecer, y el que se duerma, lo trasquilamos! ¡Y mercancía que no se exhibe, no se vende, lo que no sirve se bota, y el que se enamora, ¡pierde! ¡Armas a un! ¡Armas a un! ¡Prisionero en la desdicha, pillando alguna sonrisa, tal vez, para no llorar! ¡En una barra de un bar, sin motivo de brindar, tome la copa en la mano, envuelto en mi soledad! ¡Prisionero en la desdicha, pillando alguna sonrisa, tal vez, para no llorar! ¡Pensaba en lo que tenía, en lo que hoy ya no tengo, y que nunca volverá! ¡Aferrado a los recuerdos, añorando tiempos viejos, de tanta felicidad! ¡Esos momentos felices, de tan bonitos matices, que se quedaron atrás! ¡Quisiera retrocederlos, para vivirlos de nuevo, por toda una eternidad! ¡Buenos días, ciudad de Guayana! ¿Y dónde están los que se portan bien? ¡Una huya los que se portan bien! ¡Es que todos nos portamos bien! ¡Lo que pasa es que nunca falta un pajú y un chismoso echándonos grama! ¡Jerónimo Pirela! ¡Jerónimo Pirela! ¡José! ¡La gente de Maracaibo, dónde está la gente de Maracaibo! ¡Dontora! ¡¿Cómo la están pasando?! ¡Saludos, saludos, Tibiera! ¡Saludos a la mamá de Andy! ¡Güeya! ¡Güeya! ¡Con el corazón herido, le pregunto a mi destino, cuánto queda de camino, para llegar al final! Porque este dolor atroz, me ha partido el pecho en dos, que ya no puedo aguantar. ¡Con el corazón herido, le pregunto a mi destino, cuánto queda de camino, para llegar al final! Porque este dolor atroz, me ha partido el pecho en dos, que ya no puedo aguantar. El fantasma del pasado, hoy se me ha reflejado, en mi copa de cristal. Me está matando por dentro, ya no tengo sentimientos, ni fuerza de voluntad. Teambulando a la deriva, voy de cantina en cantina, no he parado de tomar. No le echen la culpa a nadie, aquí no hay ningún culpable, fui yo el que se portó mal. ¡Güeya! ¡Güeya! Te lo digo con palabras, te lo expreso con un gesto, te lo canto, te lo río, te lo insinúo con un beso, pero sobre todo amor, con el más hondo respeto. Como yo te estoy queriendo, para nadie es un secreto. No sé por qué te rehusas, uno, dos, tres y mil veces, en creer en vida de mi alma, todo lo que por ti siento. ¡Güeya! Te lo digo con palabras, te lo expreso con un gesto, te lo canto, te lo río, te lo insinúo con un beso, pero sobre todo amor, con el más hondo respeto. Como yo te estoy queriendo, para nadie es un secreto, lo saben mis familiares y el vecindario completo, mi totuma de ordeñar y mi caballo el careto, y mi antigua campechana donde ha costado me lamento. Si deseas corroborarlo, agarra y ábreme el pecho, para que veas la transparencia de mis nobles sentimientos. Yo soy un hombre llanero, criado con estos fundamentos, yo soy de hierro por fuera, pero de cristal por dentro. ¡Viva el amor, viva la mujer! ¡Viva el amor! ¡Cob师! ¡Viva el amor! ¡Saludos! ¡Script de screens! Cabrón Marín ¡Papáres! ¡Te lo dejamos, bienvenidos! ¡Suscríbete de la tierra! ¡Bienkabelizario! ¡Os pila! ¡Bienkabeles! ¡Funcion przyирован! ¡Bienkabeles! ¡Bienkabeles! Pensando en ti vida mía, he pasado noches enteras Te lo juro por mi honor y de eso no me arrepiento Me consuelo con mi cuatro que es el que me brinda aliento Me paro y salgo hacia el patio, lo grito a los cuatro vientos Que te amo con frenesí y por tu amor hecho el resto Pensando en ti vida mía, he pasado noches enteras Te lo juro por mi honor y de eso no me arrepiento Me consuelo con mi cuatro que es el que me brinda aliento Me paro y salgo hacia el patio, lo grito a los cuatro vientos Que te amo con frenesí y por tu amor hecho el resto Antier en un baile de arpa salió un coplero violento Me retó a contrapuntear y obviamente acepta el reto Cantamos a la sabana y a las damas por supuesto Y yo pensando en tu nombre dije cien versos perfectos Todavía cargo en la mente aquel verso predilecto Cuando le dije el contrario en un tono medio arrecho Que pa'l canto y el amor a mí me sobra talento Contrapunteando me rinde y en el amor soy completo Echando el resto, muchas gracias Y ahora están los bailadores de Joropo Legendas en negro, bendigo, orgullo, cendro, baileño De cantar música criolla no se me quita el empeño Cantar en la patumar es más soñada cuando pequeño Hoy soy feliz porque debo hecho realidad de mis sueños Tengo sentencia de indio, de estatura muy pequeño Pero las reglas de amar, quien quiera se las enseño Me reto y se lo aclaré a la hija de un huariqueño Que soy como el taro chifre, que es la que brisco el empeño Arba, y hoy está la gente del Huarico Hoy está la gente de Monallas La gente de Anzuétegui La gente de Sucre, del Tabacuro La gente de Amazona, de Amazona Mis paisanos de Apuro La gente que vino de Caracas, de Maracay, de Valencia Y otra está la gente de Bolívar Ciudad Guayana Como me querían caña fístola, soy un caña fístoleño Se invirtieron un caballo y una vaca se la ordeño Yo recorrido casi todo mi lindo ayano apureño Desde la boca era un chita, hasta venganos veteños Siempre ando de buen humor, todo el tiempo ando a mi sueño De los caballos me gusta el negro y ruso marmoleño Una vez me fui a vivir para el palo caraqueño Pero que vaina Guayana no hay como los espureños Y los espera por Apure Se va a la santa en Achagua Octubre, San Ramajal Septiembre, Cunaviche Y el 19 de marzo por el Orza Una, dos, tres O me agacho Dale la vuelta, dale la vuelta Dale la vuelta Y este verso va para las mujeres Este verso va para las mujeres con cariño Bueno, un saludo El regalo de mis hermanos fue una entrada para oírte cantar Paso la botella Compro la botella más costosa Sin embargo, hasta esta hora llega Y mismo más o menos feliz cumpleaños con cariño Este verso va para las mujeres y para las cumpleañeras Mujeres De las mujeres me gusta Se arreglan uñas y cabellos Cuando se trata de amarlas me pongo más alagüeño Ando buscando una patra cerrera pero sin dueño Pa' cuando la ve a ponerle un freno mantecaleño Hoy me recuerdo, clarito, en esos tiempos aquellos Que mi mamá llevó un baile por el palo sanjoneño Me dieron cuarenta dólares, se me pareció un sueño Y gracias te doy, Guayana, por apoyar este pureño Gracias, Guayana Ser padre es un privilegio Lo digo con propiedad Soy feliz porque soy padre Esa es mi única verdad Mis hijos cuánto los amo Ellos son mi otra mitad Lo más grande que yo tengo Aparte de mi mamá Dios mío que estás en el cielo Hágase tu voluntad Protégeme a mis retoños De odio, de vicio y maldad Y de tanta podredumbre que existe en la sociedad Mis cinco grandes motivos Mi razón pa' trabajar Mis trasnochos, mi esperanza Y mi autocapacidad Cuatro hembritas y un machazo La copia de su papá Vive el amor Y si me ven llorando Esto es cada vez que canto esta cabrón Bonifacio Castillo, hermano Esto es ya puro Mi hermano del alma Mira, dice la gente de Barquisimeto Estado Lara Los guardo ¿Cuándo vamos, Favarina, primo? Otra vez Ale Vale uno o dos Ahí, metro Oído Hay hombres en este mundo Que hablan nomás por hablar Les queda grande ser padres Debido a su mezquindad Y no es que yo cumpla al tope Mi responsabilidad Pero en esta humilde prosa Hay total veracidad Sueño con ver mis muchachos Allá en la universidad Y como yo soy de alante Sé que lo voy a lograr Y en sus metas alcanzadas Mi honor se agigantará Diosito, dame salud Dame fuerzas Pa' luchar Mis hijos me necesitan Y no les puedo fallar Y deseo mirar con ellos Mi sueño hecho realidad ¿Y quién no? ¡Viejo con real! Es muchacho Y si no lo han oído Escúchenlo Se lo dedico con cariño A todos Porque todos van pa' viejo Claro El que no agarra consejo Yo tengo por el tipico Por eso es que lo dice Me grita Suárez Las muchachas de mi pueblo Me tienen el gorro lleno Que yo ya no les doy nota Que me estoy poniendo viejo Se rían y me mamán gallo Que se me arrugó el pellejo Y que si creo que es mentira Que me mire en un espejo Yo tengo cuarenta y pico Esa es mi edad No la niego Pero si por mis cumpleaños Se me achica el compañero A fuerza de vitaminas Y pastillas me emparejo Eso es normal en la vida Por eso no me acomplejo Porque si mi cuerpo fuese Hecho de hierro o acero Me mando a cambiar las piezas Y me pongo como nuevo Ahí le dejo eso Aguayano Para que Vayan pensando Cuando estén joven Como hacen Para llegar viejos Que no los pasen Para el cuarto De los recuerdos Es que uno cree Uno cree que todo el tiempo Va a estar joven Uno cree pero La vida es otra Entonces hay que aprovechar La juventud En vainas productivas Educándote Culturizándote Apareciendo de la vida Lo que es Amando y queriendo más A lo nuestro Y apoyando nuestra cultura Nuestras tradiciones A la guaya Y le va a la boca Que escucha el pueblo Pero soy de carne y hueso Así lo quiso el supremo Y eso será así por años De cada siglo Milenio ¿Dónde están los muchachos Y las muchachas? Por eso es que los muchachos De panas les aconsejo Oídos mis muchachos Aprovechen que están jóvenes Y ándenle al tiempo ligero Porque el tiempo es el peor Enemigo que tenemos Él transcurre día a día Va lento pero parejo Y el que se quede dormido Se le echa a buscar el conejo Yo mientras Dios lo permita Trabajo duro y parejo Por tener ganas y arrugas No sufro ni me acomplejo Viejo con reales muchachos Limpio es que uno es un pendejo ¿Qué les pareció el tema? Gracias La cadena de chisme maestro Salud Que vive el amor Viva Venezuela Viva Guayana Viva nuestro folclor llanero Déjenme quieto Por favor nadie se meta Que yo solito resolveré mi problema Déjenme quieto Que es problema de ella y yo Y la opinión de terceros envenena Están jugando con la paciencia De un hombre Y es peligroso si esto se desencadena Y nadie es nadie para juzgar mi conducta Que lo haga Dios y me ponga mi condena Que ella compartió conmigo una romántica escena Quien tiene cola de paja Con la candela se quema Dejen quieto que en mi hogar yo cumpla con mi faena En mi casa nunca falta Desayuno, almuerzo y cena Y si hago mis travesuras Soy yo quien pago mis penas Dios lo bendiga Que vive el amor A Druva Marín Una de las primeras veces que canté canción Fue una fiesta de Druva Marín Hace con ocho años más o menos De Albertini Bien cabelitario Ofila Druva Marín En este mundo todos somos pecadores Y eso es a diario que afrontamos este tema Que alguien me diga si en cuestiones del amor Existe un hombre que no haya estado en temas Lo que no entiendo y nunca compartiré Es que hay personas que de los demás La afema Es que el chismoso siempre tendrá que perder Por inmiscuirse en conflictivas ajenas Nunca he dicho que soy santo Perdóname esposa mía Sé que bueno no te suena Pero desde que nací Mi naturaleza es plena Y el sexo opuesto me atrae con una fuerza suprema No hay murallas que se opongan Si un amor se desenfrena ¿A quién le amarga la miel de unos labios de colmena? También hay que comprender También hay que comprender Que las mujeres me llenan La musa pa' que yo escriba Mis más bonitos poemas ¿Y dónde están los enamorados o las enamoradas? ¿Cuántos es correspondido? Yo tengo ese privilegio Y eso que fui en tu cusito Picaba de flor en flor Pero corrí con la suerte Me quedé con la mejor ¿Dónde está la mejor? ¿Dónde está la mejor de Puerto Ordaz? ¿De Ciudad Guayana? ¿De Bolívar? Para que vean cómo es Les haré una explicación Es una morena clara Con cuerpo de guitarra Una cara angelical Pectora de escuelo melón Dos ojos que acaramelan Y que brillan más que el sol Bueno, un aplauso para el amor Y caballero, caballero Te veo bien, hermano Te veo bien Si la tienes al lado Denle la vuelta Véanla a los ojos Denle un besito en la boca Júrele amor eterno Es el día de ratico Y dígale Ese eres suyo por siempre Eso sí No quiero esposa peorra Ni suegra intrépida ¿Ya estás pasando bien? ¿Seguro? No quiero guavineo No quiero perreo No quiero Y los enamorados Cantarán conmigo Así Cuando seas correspondido Yo tengo ese privilegio Y yo lo digo con mucho honor Y eso que fui en tu cosito Y que va de flor en flor Pero corrí con la suerte Me quedé con lo mejor Para que vean cómo es Es una morena clara Con cuerpo de guitarro Una cara angelical Véctorales con el melón Los ojos que caramelan Y que brillan Más que el sol Ella me ama Yo la amo Con una inmensa pasión De efectos no se los veo Miritudes tiene a montón Le pido a mi Dios del cielo Que él esté la bendición Para que nunca se acabe Esta bella relación Bolívar ¡Que viva el amor! ¡Ambrio humano! ¡No lo vayas a familia! ¡Y de aquí para adelante! ¡Es el paquete petiente de su vaina! Yo soy descargador Yo no soy cuidandero Y por la décima vez Volví a amanecer en la calle ¡Mira gordo! ¡Gordo! Mi tristeza, mi alegría Mi lirio blanco en botón Sabes que soy parrendero Bebe caña y cantador Y el egoísmo y la envidia Reinan en la población Además todo se acaba Menos La mala intención Los chismos y los pajús Yo les digo todo esto Por la sencilla razón Que no va a faltar un día Un lengua larga bocón Que te diga que yo soy Jardinero de otra flor Se lo ruego a mi amorcito No se lo creas por favor De esa obra sabes que eres Mi más bonita ilusión Así fatal para cual Tu miembro y yo tu varón Hoy eres la vida mía Nunca me niegues tu amor Porque el día que me lo niegues Harás morir a un coleador ¡Hoyera! Que vive el amor Que vive el amor ¡Hasta! Lamentablemente estos tiempos son cortos Cuando uno se inspire El público está Esparrandado Pero Nos invitaron Con una gama de artistas Con los cuales Se les respete el espacio A continuación Hay una canción Que también está incluida Donde grabé La cadena del sisme La hice Con un motivo Sí, ya viene otra hermano Tranquilo ¿Quieren otra? Voy pa' esa Esta canción la titulé Amor imbatible Cuando uno se baja de aquí Y esto lo escribí yo Porque me ocurrió Una vez en Valladolid Con un evento Y una mujer Cambia luces con uno Y le dice Sí, me gusta como escribes Tal vez como cantas Tu sombrero Tu camisa Tu perfume X Cualquier detalle Que se me hizo switch en el carro Y cuando no cargo un switch en el carro Ay, ¿qué carro tiene? No vale, es una camionetita Para los nervios Me gusta Entonces lo que uno se baja de aquí Por ahí en la madrugada Va quedando poca gente Uno trata de reducir el ganado Como decimos en el llano Y dicen a uno Ay, ¿qué te pasa? Todo lo que te dije es verdad Pero tienes un problema ¿Cuál? Que eres casado Yo no sé quién le dijo a las mujeres Que uno por ser casado No se podía Sí se puede El peo es que no tiene que haber chismosos cerca El peo son los chismosos Más nada Entonces oigan esta canción Que la titulé Amor imbatible Hola ¿Cómo estás corazón? Don Pedro Bolitano ¿Esa canción te gusta? Se le escribi yo Un doctor Amigo mío que mataron Para ir a la Pascua A Bill 20 Y tantas ocasiones Que les voy a quedar debiendo Por hoy O sea O por este rato De repente por ahí En la madrugada O en la amanecer Volvimos a cantar Hermano Son órdenes irrecibles señor De que te quiero es muy cierto Eso está más que visible Lo malo es que tú me dices Que este amor es imposible Lo bueno es que yo te digo Cariño del alma mía Que mi amor es invencible Y mientras uno esté vivo Mi tesoro consentido Todo en la vida es posible Alegas que estoy casado Y eso para ti es terrible Pero para convencerte amor Rompo todo lo irrompible Ya me lo dijo Cupido Que tu corazón y el mío Son órganos compatibles Está casado mi nombre Estoy casado en el Huarico Pero en Guayana Ando libre ¡Apa! ¡Vive el amor! ¡Vive las mujeres! ¡Viva! Arpa muchachos Arpa muchachos Estoy que reviento en llanto Porque yo soy muy sensible No digas que me confundo amor Porque esto es inconfundible Me preguntas qué pasó Una pasión nos movió Y ahora es algo indetenible Pasó que tus sentimientos Cuando yo asuce los míos Se portaron accesibles Aquí tienes en mi pecho Un corazón imbatible De aspirar tengo derecho Me considero elegible Dime mi amor que soy tuyo Mi linda flor encapullo Amarme es lo más factible Por ti me atrevo a pelear Con un tigre y un león Siendo dos fieras temibles Y con una tigra parida Que tengo en la casa mía Me deja bien rajuñado Pero la mato a pasión ¡Viva la mujer! ¡Vive el amor! ¡Viva el fortaleza venezolano! ¡Que viva Guayana! ¡Apa! ¡Apa! Un par de salas En agosto En el kilómetro 88 Por favor de Dios Allá vamos ¡Guarapo! Reciban este mensaje Yo siempre he aplaudido La iniciativa de los parranderos Y más que todo hoy en día Cuando todo se ha elevado Los precios han exagerado Pero qué importante Que siguen asistiendo Los parrandos llaneros Gente como ustedes Que parrandean un aplauso Para ustedes Y beben aguardiente Porque hay una vaina muy sencilla Uno no sabe Cuando se va a morir Si uno supiera esa vaina Fuera bien bueno Y entonces Que parece que uno amanezca muerto Que Dios nos cuide Coño No disfrute un coño Por traguatrato real ¿A quién le guatras real? Ahorita guatras dinero No sirve Porque los guatras ahorita Dentro de dos meses Valen el 80% menos Que deberían valer más Ese es el peor Entonces tú Al que tenga dinero Disfrute Lo bébáselo en aguardiente Déselo a las mujeres Cómaselos en arepa Bébáselos en whisky Pero lléveselo Y disfrútenlo Porque para eso Uno se jode Y trabaja Está huevoneando Entonces escuchen Esta vaina Que dice así Dos vainas Que no se pueden esconder Que es el dinero Y el amor El dinero y el amor Son cosas inescondibles Dinero no tengo mucho Pa' vivir Amor tengo del creíble Amor puro, amor del bueno Un amor limpio y tan pleno Un amor incorrompible Amor criollo, amor llanero Que de tan grande y sincero Más bien es indescriptible Muchachita buena moza Mi amor es algo tangible Y para mi subsistencia Usted El tuyo es imprescindible Es un amor sin fronteras De aquellos que no se altera Ciento por ciento impasible Mañana gritaré al mundo Que salí en esta batalla Ganador indiscutible ¡Huyerón ya! Este señor De los buenos festivaleros En Venezuela y Colombia De los grandes compositores De nuestro país Una de las grandes glorias De la composición Y de la poesía venezolana El señor El negro de Santa Rita ¡Feliz Juana! Gracias Feli ¿Qué tú me decías? Si quieres montar al barrio Si te pongo un título Yo te voy a montar las astojas Mejor te canto a ti ¿Cómo es tu nombre? Dile, entonces quédate ahí Unito, ya te canto a ti Mira, sacud Saludos te manda la gente De Calabozo La familia Pérez González Y Noriel Con cariño Gracias Amor, yo te quiero mucho Pero por eso no te hagas La indispensable Basta de tantos insultos Amada mía Deja ya de maltratarte Oído Indispensables No existen Los sustitutos Se consiguen En la calle Tanto hombre como mujer Debes saber Que es materia Renovable Me canse de tus rabietas De tus palabras vulgares Deja tus celos absurdos Que te hacen insoportables A veces que me provoca Irme lejos Hacia otros lares Pero pienso en mis bebés Y sé que es criarse Sin pajarles Porque no dejas tus celos Deja ya de provocarme Porque en una indignación Me saldrán mis cabales Y si te llego a hacer daño Serás la única culpable Después no digas por eso Que soy un hombre cobarde Y lo agarró en Sayo Para que sepa este fin de esta semana El miércoles Ahí es Sayo Mi amigo Luis Pinto Anda por ahí vale Te la regalo ¿Quién me gritó esta cerveza? ¡Saludos a los que están bebiendo cerveza! Si esta fea que me voy a echar Que sea grande ¿Es tuya? ¡Ah! ¿Tu mamá dijo? Y a mí me dejaron Por la culpa de ustedes Pues entonces estamos a tabla Dale al otro cuarto Amigo Mira Querido tu marido Que te va a dar por tu culpa Por mi culpa Y a mí me dejaron Por la culpa de ustedes Y a mí me dejaron Por la culpa Y a mí me dejaron Por la culpa A mí me dejaron Y a mí me dejaron No creas que por tu dinero Que me doblegas O que puedes dominarme Me doblego por mis hijos Y en realidad Siento por ti un amor grande Pero te aconsejaré Pero te aconsejaré Deja ya de presionar Quiereme y hazme feliz Mujer Trata de colmarme De caricia De ternura De cosas más agradables Ya basta de maldecirme Y de nombrarme a mi madre Solo soy tu compañero ¡No! No hice un contrato con nadie ¿Dónde están los llaneros de Guayana? Los que han comido morocotos ¿Qué estamos? En mi Venezuela linda No hay una vaina más criolla Miren el que van a parar Tener que hay pescado con valla Y el tiempo de semana certa Como se quiebra la olla En mi Venezuela linda No hay una vaina más criolla Que hagan una vaina vieja Cuando en el barrio se entalla Oír un seis par de las chupas El baile de las criollas Y escucho con tres puntaos Estergenis y mandando ya En barriada mejorado Cosancú ¡Vámonos! ¡No la escucho! ¡Vámonos! ¡Ya no va! ¡Agua que se quema el pueblo! No hay una vaina más criolla Que genetiera un caballo Perpelar un perro negro Croyo como un perro vallo Peguilera con gamarra Jalendo con unos portallos Adelfo y el gordur A los jugadores de una pele gallo No hay una vaina más criolla Que un liro blanco de mayo Río de gresa branca A las costas de cotallo Mercolar un perro padre Pero feliz son el tocayo Y un salmón en Puerto Ordaz Partido en dos por un rayo ¿Y dónde está la gente en Puerto Ordaz Que no la veo? Y yo aquí no Para la capital del estado A seguir aparrando A seguir cantando Y a seguir Bebiendo el guardiente Hasta que el cuerpo aguaje Porque la vida es La vida es hoy A usted le han dicho Que la vida es mañana Uno dice mañana Mañana Ah Y cuando le apretan el switch Ajá Entonces Disfruten hoy Enamórese hoy Porque uno de los filósofos Más grandes de Venezuela En Latinoamérica dijo Que el amor no tiene horario Fecha en el calendario Así ella sea más joven Y yo sea más viejo Así ella sea más vieja Y tú seas más joven Ay no hay falla Ay no hay falla Ya nosotros estamos cuadrados No hay una vaina más criolla Que inmediato hizo malaya Pero un cuarenta llamadas Acelerado por la guaya Oír un par de compradores Pelear con la letra haya Que ninguno de los dos Recule en ir en la toalla No hay una vaina más criolla Que ver una llego a valla También de la ombligo Así o cuando el gusano lo estralla Oír en el ay de un llanero Cuando la zona lo talla El topar de Villanueva Y el mamá de José Lava ¿Y dónde está la gente de Puerto Páez? Compadre César, ¿está? ¿Dónde está la gente de Puerto Páez? ¡Ahí cojade! Páez, voy que me cambiaron la seña Me hicieron un struombo Que era la vida a mi tocado Víctor Pérez Los patatas claros y ricos. Alfredo, ¿qué voy a querer yo? Hasta ahora con este frío que está pegando. Hasta ahora lo que quiero es bebé a guardián. ¡Dámonos en un palo! Pero hay una vaina macriaya que un pumecito en la playa. Desenterrando a las llamas que ponen la intercalla. Ver una vieja preña cerca de un picao de raya. Y oír una canción que el indio le compuso a María Laya. No hay una vaina macriaya que cantar ni para valla. Pero una cuerda de alambre cuando la tiembla en la talla. Vas con el orillo un gallo con el suelo y atarraya. Y ver un vagar padrón se quitando por las agallas.